Pow, wow, wow Ok, todo el mundo a ladrar como si fuese un puto perro Me sudan la uh si me dan de lao Aquí tenemos arte pa' dejarte lao Les pinto un chao sobre un soplo de pao Soy adicto al cao, rollo mami paqueao Let's do it Dentro y pongo al chef de camarero con autoridad No hay aceite que fría, estos huevos son de caridad Pilla, lo mío pica y sin guindilla Deja de chillar o pide un chin chin ya Me llaman el cerrojo por los bares que cierro Pediendo a lo traga a lo perro Cerro, solo doy valor a lo que tengo Claro, me desplendo de lo malo y de lo vendo ¡Claro! Pow, wow, wow Every day to the phone 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 Grande como Notorio, papi como Kane Renueva el repertorio para Big Daddy Pie Otro que oye rap por la culpa de Bill Gates El que tiene un club de fans y hace cola en el in-end Vienen a lo suyo, dicen tocan y se van Tú crees que por cuatro duros se nos puede pedir más Coge la paga de papá y gástala Deja de liar la papa con el ama-hustla No tengo un Ferrari, ni un Porsche, ni un Chrysler Conduzco un Ibiza con parasoles de Disney Para pelis ya tienen a Spielberg Yo te alegro el día como cuando toca el timbre Wow, wow, wow Every day to the phone 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 Wow, wow, wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¡Gracias!